¿Alguna vez te has preguntado si estás cuidando tu dinero de la mejor manera? Y es que para conseguir tus metas, ahorrar más o vivir más tranquilo, necesitas hacer un diagnóstico sobre cómo usas tu dinero. En BBVA creemos que cuanta más información tienes, mejores decisiones tomas. Por eso, te presentamos BBVA Beconomy, una herramienta que te ayuda a tener una economía saludable. Así, podrás sacar el máximo partido a tu dinero y estar más tranquilo sabiendo que puedes hacer frente a cualquier imprevisto. En primer lugar, realizaremos juntos un breve y sencillo chequeo de cuatro puntos sobre los movimientos de tus cuentas en el último año. ¿Cuáles han sido tus ingresos? ¿Cuáles han sido tus gastos? ¿Cuánto has pagado por tu vivienda? ¿Y cuánto has pagado por tus préstamos o tarjetas? Ah, y antes de continuar, ¿sabías que para que tu dinero tenga una buena salud, lo ideal es destinar el 50% de tus ingresos a gastos fijos como hipoteca o alquiler, el 30% a gastos variables como recibos, cenas o compras, y el 20% restante a ahorro? Ahora sí. Después del chequeo y la recomendación, te harás una idea de cuál es tu salud financiera. Y como siempre podemos cuidarnos un poco más, te sugerimos cinco planes de acción para que puedas conseguir lo que te propongas. Mejorar tu capacidad de ahorro. BBVA Beconomy te ofrece varias opciones para conseguirlo. Por un lado, puedes poner límites a tus gastos variables con notificaciones que te informan del progreso. Algo así como cuando te propones dejar de picar entre horas y lo consigues. Y por otro lado, tienes la opción de revisar si puedes pagar menos en tus gastos fijos, comparándolos con gente que vive por la misma zona que tú. Porque si ellos lo han conseguido, tú también puedes. Conseguir más libertad financiera. Todos sabemos lo importante que es tener un colchoncito ahorrado. Pero no es lo mismo decirlo que hacerlo. Por eso BBVA Beconomy te ayuda a conocer tu libertad financiera. Es decir, cuánto tiempo podrías mantener tu nivel de gastos sin tener ingresos. Tener al menos seis meses de libertad financiera te puede permitir estar más tranquilo ante cualquier imprevisto o cumplir alguno de tus sueños. Estudiar un máster, montar tu negocio o reformar tu casa. Y si aún no tienes ese colchón, BBVA Beconomy te ayuda a conseguirlo con un ahorro periódico que apenas notarás. Igual que cuando llevas una semanita haciendo dieta y lo vas notando. Está claro que antes o después hay gastos que siempre llegan. Conocer con antelación cuánto lo harán te ayudará a mantener una buena salud financiera. Con BBVA Beconomy puedes analizar los movimientos previstos en tus cuentas y tarjetas para los próximos dos meses. Además, puedes saber cuál será la diferencia entre tus gastos e ingresos mensuales previstos para ver cuánto dinero te quedaría y así poder planificarte mejor. Como cuando decides comer más sano porque sabes que se acerca el verano. Optimizar tus gastos en vivienda. Para que tu salud financiera esté equilibrada es muy importante pagar un precio razonable por tu vivienda. Y BBVA Beconomy te ofrece ese equilibrio. Porque si estás pensando en comprar una casa, la herramienta te facilita justo la información que necesitas para negociar mejor. Y si ya tienes casa o vives de alquiler, te ayuda a optimizar tus gastos fijos. Optimizar tus gastos en préstamos y tarjetas. A veces hay que poner a dieta nuestros gastos con tarjetas y préstamos para tener una buena salud financiera. Ahora con BBVA Beconomy podrás saber si tu nivel de deuda es adecuado o no. Y si necesitas revisarlo, te pondrá en contacto con tu gestor BBVA para que te ayude a hacer frente a esos gastos de la mejor manera posible. ¿Alguna vez le has pedido a un nutricionista que te ayude con la dieta? Pues más o menos lo mismo. Y así es como BBVA Beconomy te da toda la información que necesitas para mejorar tu salud financiera. Porque cuanto más sabes, mejor decides. Entra en BBVA.es o descárgate nuestra app y descubre BBVA Beconomy.